La Guardia Civil, dentro de la operación MUTIG, ha intervenido 34.800 kilos de tabaco de contrabando picado y listo para su distribución y ha procedido a la detención de siete personas integrantes de una organización delictiva como presuntos autores de un delito de contrabando. Además, a cuatro de ellos se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal. Asimismo, se han efectuado cinco registros en distintas viviendas y naves industriales en las que se almacenaban el tabaco y la maquinaria para su procesamiento, así como productos para darle distintos aromas y sabores.